Que de hecho le dije a mi vieja que me dijo Bruno de que cualquier cosa que no pueda conseguir que tengo casa en la casa de Bruno, así que lo valoro mucho, de hecho mi hija también se puso re feliz, te puso un amor, la verdad que lo valoro mucho chas, lo valoro mucho que una persona como Brunchen me haya abierto las puertas de la casa en tal caso que dentro de un mes no consiga nada porque en un mes de acá me tengo que ir chas, y ustedes saben lo pa que es, que literalmente...